Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Federica Quijano, de Federica de Cabal. La gente le seguimos diciendo Federica de Cabal. Todavía es Federica de Cabal. ¿Verdad que sí? Todavía, sí. Nos compartió el duro momento que enfrentó al enterarse de que su hijo, que no había adoptado con tanto cariño, padecía autismo. En exclusiva, Federica Quijano abre su corazón azul. Azul por tener un hijo con autismo. No, revela que fue un duro golpe el ver que su pequeño cambiaba de la noche a la mañana. Nunca en mi vida, en mi vida, había llorado tanto como en esos momentos. Entonces, evidentemente, mi familia, mis hermanos, mi familia, mi hijo, Fede, es que, regrésalo, regrésalo. Estamos viendo cómo estás deshecha, pero para mí no era opción. Es como ponerte los pantalones y decirte, ok, pues esto me tocó, por algo me tocó y no me voy a chicar. Revela el mayor temor que tiene como madre de un niño especial. Mira, ese es el terror de todos los papás, y repito, de corazón azul. Es la primera pregunta que nos hacemos todos los días. Porque, no nada más, ¿por qué le vas a dejar? Pero yo no quiero dejarle a mi hija el cargo de su hermano. ¿Sí me explicó? De que cargue conmigo o que cargue con su hermano. Entonces, mi hijo tiene un fideicomiso en donde no se puede tocar nada. Es un fideicomiso a 20 años y todo lo que entra a ese fideicomiso es para mi hijo. Para que el día de mañana él tenga una mensualidad y que lo puedan mantener en algún lugar. No te puedo decir que va a estar en una casa en Acapulco viviendo. Pues no, evidentemente porque no me alcanza. El camino ha sido largo, sinuoso, sin embargo, lleno de satisfacciones. Para mí no hay mejor experiencia que he tenido en mi vida que ser mamá. Ha sido, como dices, de mucho aprendizaje, de muchas caídas y levantadas, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de tener tres trabajos, ya sabes, para poder sacar adelante a mi familia. Pero no me arrepiento y me siento completamente fuerte y quiero dejar como un legado para que el día de mañana a mis hijos, mi hija en lo particular, se sienta orgullosa de lo que fue su mamá. Para intrusos, Eliud Arce. Bueno, pues ahí está. Pues evidentemente hacerte responsable del futuro de tu hijo, pero sin que tu otra hija vaya a tener que ser quien se encargue del hermano, ¿no? Pues sí. O sea, está bien lo que está haciendo con el Fideicomiso. Claro, claro. Y además tuvo la súper bendición de que volvió a repuntar Cabá, ¿no?, de unos años para acá. Y entonces también ya no tiene que preocuparse por ese lado tampoco, ¿no?, de la manutención y todo, que también luego es más complicada. Y para la fundación y todo, pues está bueno. ¡Gracias!